Llegó el circo Vamos, vamos, vamos a mirar El circo que a la esquina acaba de llegar Vienen tres chanquitos pequeños y bonitos También un león que ruge y da temor Viene un elefante, jirafas también Y cinco perritos que bailan muy bien Pero lo que más me gusta a mí Es el payaso que me hace reír Con sus puntadas y sus carcajadas Cómo me hace feliz Vamos, vamos, vamos a mirar El circo que a la esquina acaba de llegar Vamos, vamos, vamos a mirar El circo que a la esquina acaba de llegar El circo que a la esquina acaba de llegar